Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ya me conoces soy Pince el sensei como la estás pasando hoy te traigo un episodio lleno de filtraciones unas son oficiales y otras no así que mucha cautela con la info de verdad les voy a decir que estoy sorprendido a mí me gustan las cosas nuevas todo juego necesita que vengan cosas nuevas quizás no tanto un juego como war robots que es difícil subir las cosas pero el titán nuevo esa filtración que conseguí es algo loco si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante si esta filtración es oficial dice que probablemente sea la parte si de un robot también dicen que puede ser un arma ahora alguien que sea diseñador 3d me puede decir que es esto no sé si sea algo que flota no sé si vaya a ser algo como una rueda pero me gustaría saber tu opinión yo sé que hay gente por allí en el canal que se dedica al diseño 3d al modelado etcétera me tiene como con esa no sé cómo comienza tú sabes tú sabes que es esta vaina que esta vaina qué clase de robot va a ser bueno si es que es un robot esto me causó hype pero ojo no es que sea un no es sino que la gente dice que esto es una edición especial del no dense esta filtración también es oficial es una edición especial de algo que parte del no dense búscalo búscalo ahí en el juego y déjamelo comentario que parte del no en se parece esto porque yo en verdad no tuve chance de ponerme a buscar en mi no dense pero si esto es un no dense me hace pensar cuando lo van a sacar porque siempre la edición especial de un titán lo sacan justamente en este evento que viene año nuevo lunar sea que va a venir también no sé pero yo creo que es una edición especial de un robot pero puede ser que sea uno es me gustaría me gustaría una de un artur más durabilidad en el escudo sería muy bueno sí o no sí que sí ok nuevo titán ojo acá cautela toda esta filtración que les voy a mostrar no es oficial pero esto sí es oficial el diseño bueno veamos el diseño antes de la filtración para que ustedes entiendan si por aquí yo veo como un arma incorporada que se parece mucho a la habilidad del ares que saca como un bracito ok por acá veo y lo demás lo veo bastante normal es más parece un robot más que un titán porque los los titanes son como que más simple los diseños pero este diseñador 3d se la está votando en lo que está haciendo últimamente a mí me encanta aquí parece como que va a cambiar de forma como el fenrir así que está muy muy bonito me gusta mucho vamos a ver de qué va posiblemente si todo esto es una filtración así que se las comparto simplemente para saber probablemente cómo salga así va a tener dos habilidades principales pero dentro de las dos habilidades va a tener dos habilidades entonces pueden ser que vengan cuatro habilidades en el titán si ojo habilidad principal va a cambiar de forma va a tener dos modos reparación y un modo de ataque en el de reparación va a funcionar activas la habilidad aumentas la velocidad y activas la sanación si prácticamente con un alcance de 100 metros ojo muy similar al gel borner que aumenta velocidad y explota bueno este momento la velocidad y va a sanarse a sí mismo y a los aliados dentro de ese alcance de 100 meteos ojo todo esto son filtraciones y en el modo ataque prácticamente va a activar un cañón incorporado ojo un cañón incorporado que es ese que yo les estaba mostrando es lo que yo presumo que es este déjame en los comentarios si sí o no bueno allí dice otras cositas bueno realmente pues son detalles tontos que pueden cambiar que son los porcentajes y ok ahora ahora la segunda habilidad la segunda habilidad es como si fuese un buceo de las habilidades que les acabo de decir prácticamente si estás en reparación y activas esta segunda habilidad que se llama cuerno de oro que yo creo que es esto si esto que está acá creo que esto que se activa se pone otro color supongo que hace si estás en el modo de reparación simplemente vas a tener más velocidad y vas a poder sanar más como un buceo si quizás sea un porcentaje dice 15% quizás sea más quizás sea menos esto no se sabe pero eso sí es muy importante cuánta velocidad va a tener de aumento y cuánta sanación más de aumento va a ser clave para que este titán se vuelva meta pero ya como suena ya como suena va a estar bastante bastante interesante sí ok si activas la misma habilidad pero estás en modo ataque de verdad que esta vaina está loca aquí comienza ya la vaina loca va a activar un lanzar ganadas y propulsado con un cohete incorporado y vas a aplicar también el efecto su presión sí es decir vas a lanzar unas ganadas por lo que entiendo que suprimen al enemigo sí no sé si eso va a ser daño supongo que hace un poco de daño como siempre pero está interesante porque prácticamente es la habilidad no es la habilidad no es y aquí dan unos porcentajes que ya les dije que todo eso puede cambiar porque esto es una filtración déjame en el en el comentario sigue en el tuyo que piensas de este titán está como lo ves como como lo como te lo imaginas porque yo ya lo veo como bastante loco pero no sé porque es que no sé porque estos son filtraciones pero tengo hay tengo hay porque este titán puede ser que se vuelva mi titán favorito a mí me gusta dar soporte así que se puede ser que se venga comúnmente tan favorito el diseño sí que le doy 20 puntos de verdad que ticson y consiguió no sé si en la misma persona pero consiguió alguien que está haciendo unos diseños muy llamativos totalmente distintos y que tienen mucho que ver con lo que ya tenemos en el juego si me ha gustado esto me ha gustado esta parte esta parte vamos a colocar una efe ya mismo en los comentarios porque no tiene lógica el nuevo módulo para titán no me ha gustado está bueno tengo una opinión así no me ha gustado pero está bueno te explico ayer alguien me dijo pinceladas acabo de comprar el titán el perdón el módulo caníbal que hago si sale este bueno de pana te digo esto va a salir en un evento quizás no lo consigas quizá va a salir dentro de 7 8 meses a la tienda así que bueno disfruta el canal reactor mientras sea efectivo pero este va a aumentar daño a robots y daño al titán estas son las estadísticas oficiales pero ya sabemos que cuando salga el juego y sea maxiado esto va a cambiar prácticamente la gente va a dejar de utilizar anti-matter reactor y caníbal reactor para colocarles esto pero ojo no es tan negativo porque si te consigues al menos uno en los eventos lo pueden subir y puedes darle mejor desempeño al artur al no dense sí o no así que esa parte me gusta porque esos titanes que hoy en día están luchando para seguir siendo útiles en liga campeón pueden tener una ayuda muy significante a mí me gusta ese aspecto si lo malo es que bueno yo sé que mucha gente apenas está subiendo de nivel el caníbal reactor y bueno es como un dolor tú sabes dónde sí y para finalizar esto también es una filtración no oficial pero la imagen si es oficial este nuevo drone supuestamente te va a lanzar un pulso electromagnético cuando estés en el alcance sí de su habilidad no sé no sé qué busca el juego con tantos pulsos electromagnéticos no sé de verdad que a veces hoy en hoy en día sales con el erebus sí y funciona muy bien en liga experto veo que funciona muy bien yo lo tengo pero siento que a veces todo el mundo lo usa y se vuelve muy muy negativo jugar porque te paralizan a cada instante si te bloquean te paralizan te suprimen ojalá que vayan cambiando todos estos aspectos ya ayer les dije que el tiempo de inmunidad cuando te paralizan y te vuelven a paralizar pasa a 10 segundos de 5 pasa a 10 pero va a seguir siendo un dolor un dolor porque es demasiada paralización que hay en el juego hay demasiados efectos yo a veces literal siento que el celular me va a explotar siento que el celular me va a explotar de tantos efectos menos mal que tengo estos lentes que bloquean toda la luz del celular si la luz del celular que es bastante negativa para los ojos bueno gente se les queda bastante si te gustó este vídeo dale like suscríbete al canal y déjame cuál noticia te ha parecido más impactante y por qué y cuál es la que menos te gusta a mí no me gusta mucho no me gusta mucho esta pero por un lado sé que los titanes viejos van a tener mejor desempeño se les quede gente bye bye